Hola y bienvenidos un día más a mi canal. Antes de comenzar el vídeo, como siempre, os recuerdo que os dejo mi telegrama en la descripción por si queréis entrar a hacer cualquier pregunta o queréis pertenecer a mi comunidad. Bien, hoy vamos a hablar de mis tareas de Hermes y Metis, ¿vale? Porque resulta que han estado avanzando, hay nuevas cosas. Yo no me lo sé muy bien. Sí que sé que, por ejemplo, va a mutar el concepto de V Hermes a B minúscula Hermes. Básicamente será lo mismo, pero optimizado. También que se van a juntar con Aave y eso es muy interesante porque van a unificar la liquidez y también la gestión de la misma. También va a ser diferente porque, bueno, ya ven por la versión 3, como podéis ver aquí, el fundador de Aave nos está diciendo que la versión 3 está viniendo a la V3, cuando ellos están en la V2, ¿vale? Pero la V3 está viniendo a Metis y en la versión 3 de Metis es eso. Básicamente se está unificando la liquidez y gestionándose de mejor manera, ¿no? Para que sepamos. Bueno, aquí están todos los personajes. Esto, fijaros, están LED. Y aquí abajo tenemos a, una que la había reposteado, es en respuesta a Natalia Amelin, que es la madre de Vitalik Buterin, ¿vale? O sea que esto es muy interesante, esta criptomoneda, así que dice que quien no tenga humus o Hermes, pues que acumule. Bueno, yo diría que cualquiera del ecosistema de Metis, que llevamos avisando tiempo ya, no es consejo de inversión, pero se puede poner muy alcista. Bien, entonces, primeramente lo que haríamos, como siempre, es ir donde pone rewards en Hermes y recoger los rewards. Yo ya los he cogido antes. Hoy lo que quería explicar es que he cambiado la liquidez, ¿vale? De Hermes USDC, ¿vale? Le ha cambiado, perdón, de Metis USDC, le ha cambiado a Hermes Metis, como vemos aquí, claro. Entonces, bueno, lo que haríamos es reclamar los rewards, que me han dado, como siempre, unos 50 Hermes a la semana, que está bastante bien. Si sube de precio Hermes, pues imaginaros, ahora está en 0,1 casi. Ha tenido una subida exponencial, ¿eh? Muy, muy, muy alta. Bueno, en fin, aquí también reclamaríamos, como todos los jueves, las Distribution, aquí pondría Clan Distribution, que también me dan 50 a la semana, y es para evitar la dilución del token de V Hermes, que va a mutar a V Hermes. Y es por eso, porque como van emitiendo todas las semanas Hermes, para que no vaya perdiendo valor tu token stackeado, ya que tú decides stackear tu V Hermes y crear un V Hermes, un NFT, que te permite votar, ¿vale? Para ganar breves, ¿vale? Sobornos. Entonces, los sobornos, aquí siempre eliges tu, la identificación de tu V Hermes stacado. Yo, por ejemplo, tengo un V Hermes de 7.930 Hermes, con el cual puedo votar, y me dan sobornos también. Entonces, aquí recogeríamos, bueno, esta semana, lo han ido bajando, ¿vale? Ya no está el maratón, y van a ir bajando progresivamente las recompensas, ¿vale? Así que, esta semana me han dado bastante me, ya la otra me dieron, normalmente me daban a la semana por votar 0,20 metis. Luego, esta última semana me dieron 0,17 y ahora, ya, hoy, cuando he recogido, era 0,09. O sea, que va bajando poquito a poco. En fin, todo lo que venga, bueno, es porque también recoges Hermes de las recompensas de la liquidez, ¿eh? Yo esto, los sobornos los recoges de votar. Yo voto ahora también por, por... Uy, aquí me he equivocado. Ah, no, perdón, no, no. Yo he votado por metis MUSDC, ¿vale? En vez de por la otra. ¿Por qué? Ahora os lo diré. Vamos a Gauch, y una vez en Gauch, vemos, a ver, por qué he cambiado la liquidez. Primeramente, la liquidez le ha cambiado de metis USDC a Hermes Metis. ¿Por qué? Porque veo que es un momento que están empezando a crecer mucho las criptomonedas, y entonces no quiero poner metis asociado al dólar, porque entonces el impermanent loss va haciendo que cada vez tenga menos metis y más dólares en consecuencia, pero a la relación con la que lo hasta que al principio. Bueno, en fin, que no me conviene, y no quiero tenerlo ahí. Prefiero tener Hermes y metis, que me parece que van a estar mucho más correlacionados en la subida del precio. Entonces, no tendré tanto impermanent loss, ya que creo que van a estar más correlacionadas en el precio, ¿vale? Y al final se me han quedado 6,55 metis, que equivalen ahora mismo a 2.530 Hermes, ¿vale? Bueno, vemos que tienen el 26% de los votos, es la más votada ahora mismo, y le están dando el 26% a de los 270 metis que meten. Por eso votado al de abajo, porque resulta que le dan los 270 metis, pero te dan un 29%, más un 1,38% en dólares. En fin, creo que es mejor votar aquí abajo, que me dan un poco más de por 100, y la liquidez de tenerla aquí arriba. Bien, después de haber recogido las rewards, ¿vale? Que hemos hecho antes, que hemos recogido la distribución, nos vamos a Locker. Vale, yo lo que hago aquí en Locker, normalmente cuando recojo la distribución todos los jueves, es irme a Manage, le damos a este botoncito azul a Manage, que es muy importante, ¿vale? Y lo que haces, no tienes que incrementar el token, lo dejas a cero, que esto no lo comentó nuestro compañero Vicent Monjoli, y lo pones a 4 años, y ya está, y look for 4 years. Entonces ya te lo bloquea durante 4 años lo que se ha añadido de la distribución, y así no va perdiendo valor tu token estacado. Entonces, lo primero que he hecho es irme a... Lo que hay que hacer para remover la liquidez, ¿vale? Es irte a stake, ¿vale? Entonces yo lo que tenía aquí era estacado aquí, ¿vale? Entonces tendría que darle un stake. Ahora ya lo tengo aquí, ¿ves? Entonces por aquí me pone el un stake porque le ha pasado la liquidez de aquí a aquí. Entonces, en este momento haría el un stake y sacaríamos los tokens de Metis, de USDC, y haríamos unas transformaciones y lo meteríamos aquí, ¿vale? Y ese es el vídeo que he hecho y que vamos a poner ahora, ¿vale? Aquí estamos en el Gauss, os estaba enseñando unas cosas, ¿vale? Pero no era eso, ¿vale? Nos vamos a liquidez, ¿veis? Donde pone liquidity, nos daríamos a manage, le daríamos, ¿veis? Ahí tengo la liquidez en este pool. Nos está advirtiendo que antes recojamos los sobornos, las breves, bueno, todo, que lo recojas todo porque lo puedes llegar a perder, ¿vale? Entonces yo le digo máximo, ¿veis? Y confirm, pero ahí me decía 0, 0. ¿Por qué? Porque tenía que antes desestacarlo de donde veníamos ahora, de stake, ¿vale? Hay que desestacarlo y entonces ya aquí te aparecerá el valor para remover la liquidez. Entonces no me daba cuenta del problema este, ¿vale? Pues una vez hemos desestacado, ya podemos remover la liquidez, como podéis ver aquí, le damos a confirm y me dará un equivalente en Metis y un equivalente en dólares, ¿vale? Me dará dos monedas. Entonces yo lo que tengo que hacer, si ya tengo Metis y quiero meter en Metis Hermes, pues es cambiar los USDC a Hermes, ¿no? ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es un trade, nos vamos, donde pone trade, un swap, elegimos de USDC, ¿veis? A Hermes, ¿vale? Decimos máximo porque yo no quiero tener dólares. Prefiero estar expuesto ahora que está todo alcista en monedas que vayan a crecer y no tenerlo paralizado ahí en stablecoin, ¿vale? Entonces le damos a swap, pagamos una pequeña transacción y entonces nos vamos a Add Liquidity, Add y le tenemos que dar a Metis Hermes, ¿no? Pues vale, cambiamos abajo. Hay Hermes y Metis. Y le digo el máximo de Metis que tengo cuánto equivale en liquidez a lo que tengo en Hermes. Y me dice 2.927, me sobrarían bastante Hermes, como podéis ver, pero prefiero tenerlos por si pega un subidón para cambiarlo o especular con ello, ¿vale? Pero casi todo lo dejo dentro. Entonces no voy a poner todo el Metis equivalente, voy a poner 6,5 para dejarme un Metis para pagar transacciones, etcétera, y tener un poco de Metis, ¿no? No cambiarlo todo, por si Metis sube también bastante, ¿no? Bueno, entonces pongo 6,5 que equivale a 2.538 y eso es lo que me añadirá de liquidez. Le damos a Supply, pagamos una pequeña transacción y ahora nos tenemos que ir a la pestaña de Stake. ¿Veis? Y ahora me dice ahí, me pregunta si quiere hacer un Stake Call porque me detecta que ya tengo liquidez en ese par. Entonces me pregunta, ¿quieres destacarlo todo? Y le digo que sí. Muy cómodo, pagamos otra transacción y ya se queda metido. Entonces nos quedaría solo ir a votar, que es lo que os digo. Que he votado al final a la de abajo, a Metis MUSDC, porque creo que tiene un poquito más de reventabilidad. Entonces tengo la liquidez en Hermes-Metis y el voto en Metis-MUSDC, ¿vale? Así que espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en siguientes vídeos, nos matéis mucho entrenando y hasta luego, vivos. ¡Gracias!